Un poco misteriosa, pero también positiva La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto a los demás Y verán ustedes enseguida como se los voy a explicar Co-co-co con el sello y la firma La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Un poco misteriosa, pero también positiva La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Un poco misteriosa, pero también positiva Pues bien, yo digo que la vida es un hueco Como dice, si señor, la vida es un hueco Por donde miramos, por un hueco Por donde escogimos, por un hueco También respiramos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco Solo, buena música, música, música Los críticos consideran este tema Como un éxito del nuevo milenio Por un hueco Por donde, por donde, por donde, por un hueco Delegación, venustiano Carranza Distrito Federal De la colonia Romero Rubio Delegación, venustiano Carranza Distrito Federal De la colonia Romero Rubio Delegación, venustiano Carranza Distrito Federal Por un hueco Por donde, por donde, por donde Por un hueco Por donde, 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 por donde Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ. Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ.